Vídeo patrocinado por Cardmarket, la mejor plataforma de compraventa de cartas. Enlace en la descripción. Azorius Agro. Este mazo lo estoy viendo mucho últimamente y con muy buenos resultados. Es un mazo azul-blanco puramente agresivo. No lleva nada defensivo, no lleva contrahechizos, prácticamente no lleva removals, lleva unos poquitos un poco así de defensa pero muy por encima. Y el caso es que está obteniendo muy buenos resultados en diferentes torneos. Y eso ha hecho que las miradas se posen sobre él como un mazo interesante tener en cuenta. No es 100% novedoso. Aquí al canal de hecho hemos tenido varios mazos azorius, agresivos, de tipo tempo, con contrahechizos, sin contrahechizos, con más disrupción, menos disrupción, más agresivo, menos agresivos. Pero este es distinto. Este es distinto porque tiene una temática de artefactos. Una de las cartas que yo creo que más llama la atención es el glifo zoético. Esta carta es mucho mejor de lo que parece. Es un encantamiento, se lo pones a un artefacto que no sea criatura y lo convierte en un 5-4. Poca broma. Por 3 de mana un 5-4. Pero cuando muere, descubre... O sea, cuando el glifo zoético va al cementerio, cosa que va a ocurrir casi seguro, descubres 3. Es decir, muestras cartas del todo de tu mazo hasta que muestres una carta que no sea tierra de coste 3 o menos y la juegas directamente sin pagar su coste. Bien, el caso es que si te matan la criatura, que es lo más habitual, el glifo zoético va al cementerio y hace el descubrir 3. Y tienes un 5-3 por 3 de mana. Esta es una de las cartas que más me gusta del mazo. Y la otra que más me gusta del mazo es el serafín de acero. Es una carta que ve poco juego. A pesar de ser un ángel, no he encontrado el mazo de ángeles, no he encontrado su mazo. Pero es muy buena. Por 3 es un 3-3 vuela. Y con una habilidad súper interesante, ¿no? Volar, vigilancia o vínculo vital a cualquier criatura al comienzo del combate. Puede ser a sí misma o puede ser a cualquier otra criatura que controles. Si la consigues por en el juego de cualquier otra manera que no sea con su habilidad de prototipo, es un 5-4 vuela. Es mucho más potente, ¿no? Carta que me encanta por el vínculo vital, por el volar, por la vigilancia. Te da esa versatilidad de elegir qué necesitas en cada partida. Y ojo, por 3 es un 3-3 vuela. No está mal, ¿no? Bien, ahora, el resto del mazo tiene cosas que ya conocemos y algunas otras sorpresas. Cosas que conocemos, bueno, la goleta subterránea, una carta que ve muy poquito el juego últimamente. Pero bueno, si hay un mazo azul de criaturas, está jugando goleta subterránea. Ya sea azul blanca agresiva, azul negra, también se está jugando en azul negra. Se está jugando muy poco la goleta en comparación con lo que se jugó cuando salió, ¿no? Pero es una carta buenísima. Por 2 es un 3-4. Solamente se tripula por 1 de fuerza. Entonces se tripula muy fácilmente y cuando ataca, además explora sobre la criatura que la ha tripulado. Entonces es ventaja de cartas o ventaja de contadores más uno más uno o lo que sea. Vas a aprovechar esta carta mucho y, como digo, por 2 de mana pega 3 y aguanta 4. Está muy bien tanto para atacar como para bloquear. Más cartas que ya conocemos. Defensora del cielo interior. La hemos visto en un multú de mazos con blanco. Por 1 solamente pega 1. O sea, dices, ah, es peor que un león de la sabana porque el león de la sabana pega 2. Ya sé que es una criatura que aguanta más de lo que pega, pero esta criatura va a crecer. Y sobre todo es un mazo de artefactos. Llevas muchos artefactos, vas a poder girarlos. Podéis girar cualquier artefacto o criatura para activar su habilidad. En cuanto giras 3 que otros artefactos activas su habilidad, le pones contador más uno más uno, adivinas una carta excepcional. Muy buena, no hace falta que siga justificando lo buena que es. Inspector novato. Es pequeñín, lo mismo. Es un león de la sabana al revés, pero es un 2x1. 2x1 es gloria bendita porque puedes hacer defensora del cielo interior, inspector novato y ya, activar la habilidad de la defensora. Y luego la ficha de pista que has puesto la puedes usar con el glifo zoético. Y si te van a matar la criatura, dices, bah, pues sacrifico la ficha de pista porque sigue siendo una ficha de pista. Puedes seguir sacrificándola y además es un 5-4, la sacrifico, robo carta con la ficha de pista y además descubro 3. O sea, sinergias, vamos, es lo que os decía. También, sirena con catalejo, lo mismo. De coste 1, un flying man, una criatura excepcional que esta sí que igual, al igual que las que hemos visto antes. Son cartas que hemos visto jugarse en muchísimos mazos. Todos los mazos agresivos de su respectivo color las están jugando prácticamente. Muchos mazos midrange o de control o agresivos las están jugando. 1-1 vuela por 1, no se le puede pedir mucho más y lo tiene. Ficha de mapa. Ficha de mapa que puedes usar para esas mismas cosas que hemos dicho. Para alimentar a la defensora o para alimentar un glifo zoético. Y luego tenemos las novedades. Criatura novedosa. Sinsonte. El sinsonte es una criatura que acaba de salir en la última colección, en Bloom Barrow. Por un mana azul es igual, un 1-1 vuela. O puedes hacer que entre en juego como una criatura de coste igual o menor al coste total que hayas pagado por el sinsonte. Es decir, si pagas 5 de mana en total por este sinsonte, o sea, es decir, X igual a 4, puedes copiar una criatura hasta de coste 5. Solo que además vuela. O sea, que además le das esa pequeña evasión, lo cual es bastante bueno. En el peor de los casos es un 1-1 vuela por 1, pero puedes copiar cualquier otra de las criaturas que tengas. Vamos, resumiendo. Que tú tengas o que tenga el oponente, ¿de acuerdo? Es muy interesante esta criatura. Bien, luego tenemos novedad también. En caso del halcón hurtado, esta carta, cuando salió en Asesinatos en la Mansión Karlok, a mí me gustó mucho. Y yo pensaba que podría llegar a ser jugada, competitivamente hablando. ¿Por qué? Porque es un 2x1 automático, ¿vale? Y cualquier carta que tenga la capacidad de hacer un 2x1 automático es buena. Yo creo que es buena. Yo creo que cualquier carta que haga 2x1 puede ser buena en Magic. Y encima que cuesta un solo mana azul. Es un encantamiento que además también te pone una ficha de artefacto. 2x1 automático. Carta buena, ¿no? Si consigues resolver el caso, cosa que en este mazo va a ser fácil. Vas a poder sacrificar el encantamiento para poner 4 contadores más 1x1 sobre un artefacto que no sea criatura. Y que además vuela, ¿no? O sea, es decir, cualquier fichita de mapa o de pista o de lo que sea. O cualquier artefacto que pongas en mesa que no sea criatura. Va a ser un 4x4 vuela gracias a esto en algún momento de la partida. De hecho, ella misma pone una ficha de pista. Entonces, en este mazo en general, las fichas de pista o fichas de mapa no conviene sacrificarlas muy a la ligera. O sea, las quieres tener en mesa para aprovechar el caso del aconoctado, para aprovechar la defensora, ese tipo de cosas, ¿no? Para aprovechar el lifozo ético. Y luego llevamos el Conecornio Majestuos. Lo digo aquí un poco como sorpresa porque es una criatura que ha dado mucho que hablar. Dio mucho que hablar cuando salió porque la gente la comparaba incluso con el Tarmogoy. Porque obviamente la carta es peor que un Tarmogoy. De hecho, ha visto poco juego. Ni siquiera los mazos blancos agresivos la han querido jugar porque le faltan cosas. Le faltan sinergias, ¿vale? O sea, esta carta no es perfecta. Le faltan sinergias porque no tiene sinergias con nada, ¿vale? No es sinérgica. Es un bicho plano. Es un 8x8, un 6x6, un 7x7. Pero le faltan sinergias de criatura o de lo que sea. Por cierto, ahora ya en el mazo de conejos se podría jugar. ¿Qué es lo que pasa? Que si hay un conejo verde-blanco que es igual pero mejor. Entonces, han sacado un conejo superior. El verde-blanco ese que es igual pero que además arrolla. O casi igual, ¿no? Es mejor el verde-blanco que este mono-blanco. Y luego además lo que le faltan primero las sinergias. Y lo segundo que le falta es alguna habilidad de evasión o arrollar o lo que sea que quieras, ¿vale? Pero algo de alguna habilidad. Una habilidad más que le dé algo de posibilidades, ¿no? Bueno, en este mazo lo llevamos y ya está. O sea, lo llevamos y ya está. Porque es un mazo que junta muchos permanentes. Simplemente es por eso, ¿vale? O sea, llevamos muchas criaturitas, muchas 2x1s, ¿vale? Llevamos muchas criaturas que hacen 2x1 como el inspector novato, el caso del halcón, la sirna con catalejo. Por eso les decía que conviene no andar sacrificando las fichas de pista. Luego, de removals tenemos una copia de destruir el mal, que es el removal más versátil del formato. Se juega poco pero siempre que lo veo digo, no sé por qué no se juega más. O destruye criaturas de resistencia 4 o más. O sea, los típicos bichos grandes, peligrosos, atraxas, ángeles, seoldreds... Mata todo lo que es peligroso de verdad, ¿vale? Todo lo que aguante 4 o más. ¿Qué es lo que pasa? Las monorred, normalmente los bichos no aguantan 4 o más. Pero bueno, a veces sí. A veces matas también bichos de monorred. Y si no, también puede destruir un encantamiento. Así que bueno, es una carta versátil muy buena y que ve poco juego para lo buena que es. Y sobre todo, las sierras con resorte. Lo importante es un anticriaturas, ¿vale? Va a matar prácticamente cualquier criatura. Eso sí, la criatura tiene que estar girada y tiene que ser del oponente. Pero lo importante, es un artefacto que queda en mesa. Y que vas a poder utilizar luego más adelante para el caso del halcón hurtado, para la defensa del cielo interior, para el glifo zoético o lo que sea. Incluso, yo no creo que merezca mucho la pena, pero incluso puedes llegar al punto de elaborar con artefacto, darle la vuelta y convertirlo en el carro rueda afilada, que es un 5-5 que se tripula por uno o girando dos artefactos que controles. Tampoco es mala opción, ¿no? Pero yo creo que rara vez vas a llegar a cero, ¿no? Supongo. Mazo que promete mucho y que, ya digo, lo estoy viendo bastante y lo estoy viendo con buenos resultados. ¿Por qué gana? No lo sé. Yo no acabo de ver todo claro que este mazo sea un mazo bueno para el metajuego actual. Pero no sé, quizás el vínculo vital del serafín de acero hace que contra los mazos agresivos, entre el serafín y el vínculo vital, los removals así instantáneos que tienes con las sierras con resorte y luego la agresividad y velocidad de tu mazo sea suficiente para ganar los mazos agresivos y contra los mazos de control, pues quizás el glifo zoético sea un pequeño buen susto y la galoreta subterránea, que es un... se salta los removals individuales. Bueno, al menos se salta la caída solar, los removals masivos, quería decir, porque no se salta el confinamiento temporal, por ejemplo, por poner un removal masivo que no se salta. Entonces, bueno, ya veremos un poco a ver hasta dónde va esto. Así que, bueno, vamos a por esas partidas. Bueno, vamos a ver, primera partida salimos nosotros, ¿vale? Bichitos voladores, glifos zoéticos, un par de tierras... Con una tercera tierra esta mano es perfecta. Necesitamos robar tercera tierra. Con tercera tierra seré feliz. Así que vamos a ver si la robamos. No voy a sacrificar la ficha de mapa en un principio. Creo que lo he dicho 50 veces en el deck test, conviene conservar las fichas de mapa. Vale, montaña por parte del oponente y lanzabelo del monasterio. Malas noticias, necesitamos vínculo vital, pero ya. Vamos a ver. Uy, caso del halcón hurtado. Interesante. Vamos a hacer el sinsonte pagando X igual a 0. Copiando la sirena con catalejo, ¿vale? Porque si pagamos 0 de mana, ¿vale? Si pagamos X igual a 0, has pagado 1 de mana, puedes copiar hasta una criatura de coste 1. Copio la sirena y al entrar en juego la sirena, como entra en juego ya como la sirena, le pone la ficha de mapa, ¿no? Y vamos a resolver el caso, yo creo, ¿eh? De modo que el siguiente turno, vamos a ver si robásemos tierra. Podríamos poner un 4-4 vuela o el serafín de acero, ¿no? Para dar el vínculo vital. Creo que el 4-4 vuela posiblemente sería mejor idea. Pero tenemos que robar tierra. Fijaos que tenemos, es que es un poco de mala suerte, ¿no? 3 cartas de coste 3 en mano y solo 2 tierras. El mazo lleva 23 tierras. Tenemos un 40% de probabilidad de robo de tierras, según nos dice AntapetGG, el tracker patrocinador del canal, y nos lo ha querido dar. Vale, acaba de tramar un creído de los tirogracil. Creo que deberíamos convertir una cosa de estas en un 4-4 y bloquear al creído de los tirogracil el siguiente turno, ¿verdad? O grifo zoético y bloquear a esto, o serafín de acero para ganar vínculo vital 1, que es poca cosa. Bueno, y usarlo para bloquear igualmente al creído de los tirogracil, ¿no? ¿Cómo lo veis? Creo que lo voy a hacer. Voy a hacer el serafín de acero, ya sé que es poca cosa. Sí, le damos a dar vínculo vital, es poca cosa, ya sé que es poca cosa, pero vamos a seguir atacando. Y el plan es bloquear con mi serafín de acero a su pollito, ¿vale? al creído de los tirogracil. Puede ser que tenga dopadores suficientes para salvar al creído, que nos pase por encima del serafín, que nos pegue una paliza brutal. Pero bueno, al menos tiene que gastar recursos y ahorramos un montón de vidas. Esa es la idea, ese es el plan. Vale, tenemos que bloquear, yo creo. A ver si conseguimos salir de esta con vida. Tenemos otro serafín de acero. Y si no, también tenemos el 4-4. El caso es que si pasa por encima de un 3-3, posiblemente también pasaría por encima de un 4-4. Es por ello... Vale, 6-3, ahora ya no lo hagas crecer más, por favor, no lo hagas crecer más de resistencia. Al menos que lo matemos en el bloqueo. Si lo matamos en el bloqueo, daré palmadas con las orejas. El haberme quedado bloqueando, por cierto, con la sirena con catalejo. Más 2 más 0, ¿eh? Vale, nos pasa una barbaridad de daño. Bajamos a 9, pero se muere el pollito y deja un token 2-2 que me preocupa bastante menos. Vale, ¿cuánto más arrollar podrá tener nuestro oponente? Vale, no tiene ninguna voladora, ¿vale? Entonces, podríamos hacer glifozoético y bloquear sí o sí. Ese es el plan. Venga, sobre una ficha de mapa, yo creo. Glifozoético... ¿Gastamos una ficha de mapa? Gastamos una ficha de mapa. Venga, gastamos una ficha de mapa. Y robamos tierra girada. Si lo llego... Bueno, da igual, es girada. Voy a dejar dos bloqueadores. O podríamos bloquear con dos a este y con este a este, ¿no? Intentar conservar la mayor cantidad posible de vidas. Sí. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Es un poco arriesgado, pero voy a forzar que siga gastándose su basura, ¿vale? Que siga gastándose sus cosas. Tenemos solamente 9 vidas. Este bloqueo me apetece. Me interesa. Vamos a ver cuánto bloque... Ataca con todo. Malas noticias. Bueno, bloqueamos aquí. Y voy a bloquear con los dos aquí. Si le da a arrollar a esto, puede que nos pase también algo de daño. Pero bueno, no va a ser demasiado. Si sobrevive el glifozoético, por cierto. Si sobreviviese el glifozoético, ganaríamos la partida. Porque con el serafín le damos bien clubita al siguiente turno. Y ganaríamos 5 vidas en ese ataque y sería prácticamente media partida ganada. Vamos a ver. Vale, pues no. No va a sobrevivir el glifozoético, pero puede que caiga otro glifozoético con el glifozoético. Porque el glifozoético es descubre 3. Podría salir otro y lo pondríamos sobre la ficha de pista que hemos conservado. Vale, el mejor turno posible para nosotros. Todo muere, conservamos 9 vidas, descubrimos 3. A ver que descubramos algo bueno. Dame algo bueno, por favor. Podría haber sido peor. No es mala. Le podemos dar vínculo vital. Le podemos tripular y darle vínculo vital. A ver si robamos tierra enderezada. Para poder... No, nos da igual la tierra enderezada. No nos llega para hacer serafín más el caso del halcón. ¿Qué tiene por aquí? Alboroto demoníaco. Vale, tierra enderezada. Pero no la quiero ahora enderezada. La quiero el siguiente turno. Vale. Ujo y si... No, hay que hacerlo ya. Hay que hacerlo ya. Podríamos haber esperado un turno y jugarlo pagando 6. El serafín de acero. Pero no compensa. Ganemos vidas. Vínculo vital. Exploramos. Sinsonte. Queremos el sinsonte porque vamos a copiar al serafín de acero. Y vamos a poder hacer doble vínculo vital con él. Espérate. El serafín de acero es coste 6, ¿verdad? Habría que pagar 6 de maná por el sinsonte para copiar el serafín de acero. Aún así merece la pena. Copiamos el... Y además copias la carta. La carta es esta. La que pone original. ¿Vale? Es una carta de coste 6 que es un 5-4 vuela. ¿De acuerdo? Entonces el siguiente turno el rival se rinde. Porque vamos a hacer un ataque que nos va a dar otras 9 vidas, ¿no? Prácticamente. Vale, nos pega de 3. Espero que no pegue mucho más. Sí pega mucho más. Pero nosotros ganamos más vidas. Pega una burrada. Pega 6. Nos deja con 6. Ojo, ¿eh? El siguiente turno pega de 4. Tenemos 3 y 3, 6 de maná. Como os decía. Yo creo que sí. Espero que esto no salga mal. No creo que salga mal, ¿verdad? No, pagar x igual a 5. Perdón, x igual a 5. Para pagar 6 de maná en total. Copiar el serafín de acero. Yo creo que hay que pagar 6. Yo creo que si hubiésemos pagado 3 no funcionaría. Eh, pero entra como un 3-3. Ha entrado como un 3-3. Vale, esta interacción no la conocía. Aquí la hemos guiado un poco. Porque podría haber pagado menos maná. Y haber aprovechado el maná para otras cosas. Todo el vínculo vital del mundo, supongo. ¿Le damos vigilancia? No. No queremos bloquear, ¿no? Venga, vínculo vital, vínculo vital. No creo que nos vaya a quitar toda esta cantidad de vidas. Además, exploramos. A lo mejor es un contador más uno, más uno adicional. Vale, pues esta interacción no la conocía. Cuando hemos jugado el... El pajarillo este. Vale, el sinsonte. Yo pensé que entraría copiando a la criatura sin el prototipo. O sea, la criatura original, ¿no? Pero no, como la hemos jugado en modo prototipo, ha entrado como prototipo. Así que ha entrado como un 3-3. No habría hecho falta que pagásemos 6 de maná. Que lo sepáis. Con haber pagado 3 de maná habría sido suficiente. Y nos habría sobrado maná, por ejemplo, para activar el caso del halcón hurtado, ¿no? Bueno, aquel rival, fijaos, ha hecho cosas. He hecho cosas, pero no han sido suficientes para ganar la partida. Buena primera partida. Me ha gustado mucho lo que he visto. Hemos tenido todo el rato la partida más o menos controlada. Ya sea a base de bloqueos, vínculos vitales, criaturas de buena calidad... Me ha gustado mucho que hemos ganado... Es cierto que nos hemos robado dos serafín de acero, ¿vale? Y un sinsonte para copiar otro serafín de acero. Pero el mazo rojo agresivo se ha robado también, podríamos decir. Pues él se ha robado creído de los tirogracil y dos lanza veloz y nos ha metido un montón de presión. Y también esto incluso, ¿no? No ha llegado, pero bueno. Yo creo que ha estado bien, ¿no? Bueno, vamos a ver. Mano inicial bastante buena. Salimos. Me gusta mucho esta mano. Nos la vamos a quedar, por supuesto. Y la cuestión es si salimos con la sirena. Creo que voy a salir con la sirena. O con la defensora. Voy a salir con la defensora. Porque quiero que me mate la primera defensora. Y el siguiente turno jugamos otra defensora más sirena con catalejo. Y activamos la habilidad. Es una muy buena salida, ¿eh? Tercer turno glifozoético. Antano y no hay quitacartas. Buenas noticias para nosotros en este primer turno. Vale. Voy a atacar. Voy a atacar porque tenemos otra defensora que es a la que le vamos a poner los contadores. El contador. Vale, se gasta el removal. Perfecto. Lo hemos calculado bien. O sea, sabía que iba a pasar esto. Pero también es fácil calcular las cosas cuando tienes todo en la mano, claro. Pero como nos ha salido todo a la perfección, es bastante fácil. Busco tercera tierra. Bueno, tercera tierra tenemos. No busco más tierras. Es lo que quiero decir. La tercera tierra la buscábamos cuando teníamos dos. Ahora que ya la tenemos, ya no quiero más tierras. Así que adivinamos si la tiramos para abajo, ¿no? Ahí está. Nos descartaremos la sirena con catalejo. Y fijaos la que le viene aquí encima a nuestro oponente. Uf, la de tierras. Si hemos robado muchas tierras, sí. Yo creo que merece más la pena aquí ya. Te pego de... Te pego una barbaridad. Te pego de 8 en mi tercer turno siendo un mazo Azorius. Hoy murciélago, pobrecito, que va a fallar. Es una quita cartas de estas que son mazos que son relativamente buenos. Creo que voy a aprovechar a jugar esto. O seguimos atacando. Es que va a bloquear a la sirena con catalejo. No me apetece mucho que bloquee a la sirena con catalejo. Pero es lo que hay, ¿verdad? Ataquemos y ya está. Tiene que bloquear su... Bueno, bloquea el 5-4. ¿De acuerdo? Bien. Y hay que vaciarse la mano, ¿de acuerdo? Hay que vaciarse la mano porque el rival lleva a quita cartas y si no nos va a quitar lo que tengamos en mano. Siguiente turno, sí. 5-3-8-9-11. En principio sería más de tal, ¿no? Muy buena partida. Y fijaos, el mazo es muy plano. No tiene casi defensas, ¿no? O sea, es puro agro, juego bichos, te ataco con todos y te gano y ya está, ¿no? Partida... buena partida. El caso es que... ¿Por qué esto creo que va bien contra control? Yo creo que va bien contra control porque si el control ahora nos hubiese sido un removal masivo o un removal individual, el glifo zoético tiene su... A ver, déjame activar. Déjame marcar. El glifo zoético tiene su descubrir 3. Por tanto, según muere ya te deja una criatura en mesa. Ha quedado en mesa la goleta subterránea igualmente también, ¿no? Para poder seguir atacando al siguiente turno con ella. Tiene muchas tierras que se convierten en criatura. Tienes tierras que ponen tokens como es el Mirrex. Mazo bastante completo. Quiero decir, vale que no es perfecto contra control porque no llevas contra hechizos, no tienes formas de defenderte, pero no está mal. Salimos nosotros de nuevo y tenemos otra mano suculenta. Nos la vamos a quedar. Y yo creo que en esta ocasión voy a salir modo agro con el conejito de segundo turno y conejito más defensora de tercer turno en plan atacar. En plan, seamos agresivos. Empiezo con la sirena porque si nos matan... Uy, conejitos. Si nos matan... Mis conejitos son más grandes que los suyos. Si nos matan las criaturas, que parece que no va a ser el caso porque el mazo de conejos no creo que lleve mucho anticriaturas. Si nos matan los conejitos, bueno, pues ya veremos qué hacemos. Si nos matan la sirena con catalejo, al menos me queda esta que luego es un poquito mejor, ¿no? A largo plazo. Bueno, pues ojo con el simsonte que va a entrar copiando al conejito. Mira, este es el conejito bueno, el que tiene arrollar. Es igual, pero con arrollar. Solo que solo funciona con criaturas. Obviamente no es igual, por tanto. Vale, y el que va a ganar la partida, que antes lo comentábamos, es el simsonte que va a entrar copiando un conejo. Solo que además va a entrar copiando volando, ¿no? Siguiente turno, otras dos criaturas más en mesa. ¿Pasa el turno? No, no pasa el turno, vale. Que casi se me va la pinza aquí. Hacemos la historia esta. Adivinamos con la defensora. No queremos, no necesitamos más tierras, ¿no? Porque vamos a hacer esto de aquí directamente. Y tendremos dos 7-7s y un 7-7 vuela el siguiente turno. Vale, él pega bastante. Fijaos, 4-4-2. Pero bueno, este es... No creo... No creo que nos vaya a matar en dos turnos, ¿verdad? ¿Cuánto va a atacar él? A lo mejor se queda bloqueando. No, es un valiente. Tira para adelante. Es que nosotros tenemos una pegada muy grande. Ataca con todo, le da igual. Pues va a tener que bloquear para no perder. Tierra girada, qué caca. Y esto con X igual a 1 copiando un conejito. Que vamos a copiar al Conecornio Majestuoso porque es más grande, un poquito más grande que la Mentora, ¿vale? Atacamos con todo lo que no puede bloquear o no va a querer bloquear. Y tenemos bloqueadores nosotros a la vuelta. Es decir, él no nos mata después. Vale, buena partida, ¿eh? Vaya palicitas que se ha comido aquí el mazo de los conejillos. No voy a... Tenemos 14 vidas. No voy a activar la habilidad de la defensora del cielo interior. Me quedo como estoy, ¿vale? Le quedan 5 vidas. Tenemos un 7-7 vuela. Vale, no es mala carta esta, pero es insuficiente. No le sirve. Yo creo que hemos hecho bien al quedarnos bloqueando porque podríamos llevarnos aquí un susto. Vale, 6-6 arrolla, ¿vale? Pues espérate que este se nos muere si bloqueamos. Y el rival se rinde porque se moría el siguiente turno. Tenía que hacerlo con un poco de inteligencia. No morirme yo. Era letal siquiera. 6-8-10-12. Ni siquiera era letal nuestro oponente, así que no hacía falta muchas cuentas. Pero si bloqueaba con mi 7-7 a su 6-6 y luego bloqueaba con estas y se moría alguna, perdía permanente. Esto bajaba a 6-6 y con 6 daños se moría. Así que íbamos a bloquear con el 6-6, o sea, perdón, con el 7-7 a un 2-3 de estos. El 6-6 arrolla lo dejaríamos pasar y bloquearíamos con el 2-3 a su 2-2, por ejemplo. Y pasarían 6 y 2-8. Y luego a la vuelta nosotros ganamos volando con el Conecornio. Y bueno, con los 3 Conecornios que teníamos. Este mazo es bueno. Lo acabamos de poder comprobar, lo acabamos de disfrutar. Y funciona bien. Sí, sí. Me ha gustado bastante esta Azorius Agro, ¿eh? También es cierto que si sales todo el rato es más fácil ganar partidas, ¿eh? También os lo digo. ¿Voy a salir con bicho de primer turno? Aunque nos va a costar unas pocas vidas. Si el rival juega a una Monorred agresiva o algo por el estilo nos va a ganar. Porque vamos a perder muchas vidas con estos yernos de la arcade. Por eso sería tentador quizás salir con tierra girada de primer turno. No sé cómo lo veis. Tierra girada de primero, enderezada de segundo, meter la goleta. O es que, a ver, si sale con un mazo súper agresivo esta mano va a ser difícil que lo frene, ¿no? Es que son dos tierras giradas. Sería primer turno enderezada, segundo turno girada... Vamos a la salida renta, ¿vale? Ya meteremos la sirena y la defensora más adelante. Saldremos con la goleta en el segundo turno. Y en el tercer turno meteremos estas dos. Y posiblemente ataquemos con la goleta, ¿no? ¿Vale? Justo lo que estábamos diciendo, montaña, lanzabreo del monasterio, ¿vale? Vale, otra tierra enderezada, son buenas noticias. Vamos con la goletilla. Al ver la tierra enderezada, podríamos haber hecho el turno anterior defensora más sirena y luego el glifo zoético para poder bloquear aquí. Me estoy arrepintiendo de cómo he tomado la decisión del segundo turno. No he cambiado la idea del segundo turno y quizás deberíamos haberlo hecho. Nos puede matar el siguiente turno, ¿vale? Nos puede matar el tercer turno. Así que pensemos cómo hacemos esto. Yo creo... ¿Qué más da lo que yo crea? Si no vamos a llegar muy lejos, ¿verdad? En esta partida. No tengo la obligación de jugar la tierra girada ahora. Podemos guardar la defensora del cielo interior para bloquear. Lo voy a hacer, ¿eh? La utilizamos para bloquear y esa sirena con catalejo no es mala. Pero no sé si es suficientemente buena. Desde luego es mejor que robarnos otra tierra más, ¿no? El siguiente turno, ¿qué puede ocurrir? Sirena con catalejo sí o sirena con catalejo no. Un poco pobre, ¿vale? Tiremoslo hacia abajo. Espero no arrepentirme. Espero no robar más tierras. Vale. Y me voy a caer bloqueando simplemente para achantar con esta defensora del cielo interior, ¿vale? Porque esto, mientras aguante dos, podemos bloquear... Hombre, si ataca es evidente que lo va a hinchar, ¿vale? Que va a aguantar más de dos. Pero me arrepiento, ¿vale? Este turno tendríamos que haber hecho el glifo zoético para que al menos no atacase con la lanza veloz o si atacase, al menos hacer el intercambio. Porque esto pega cinco. Casi seguro que mataríamos a la lanza veloz del monasterio. Aquí el rival se lo está pensando. Se está pensando si ataca o no ataca. He tirado el Myrex, ¿vale? Porque lo he hecho mal, ¿vale? El Myrex. Tendríamos que haber jugado quizás la llanura. Con la llanura haber jugado la defensora. Y con el... O sea, por no perder una vida con la Painland, he jugado el Myrex, ¿vale? Por si os lo estáis preguntando, sí. He jugado mal las tierras. ¿Por qué? Por... Cuando uno toma una decisión, cuando uno decide jugar una carta, tiene que haberlo pensado previamente. Lo que no puedes hacer en Magic es jugar primero las cartas y luego pensar lo que estás haciendo. No. Entonces, como he jugado la carta sin pensar bien, las tierras no las he jugado en el orden correcto. Tendríamos que haber jugado la llanura en lugar del Myrex este turno. Daba un poco igual, ¿vale? Pero el Myrex no lo necesitaba ahora y quizás el color que nos podría dar sí lo necesitaría más adelante. Vale. Tiene pinta de que bloqueemos como bloqueemos nos va a matar esta defensora de cielo interior. Que no puedo bloquear la voladora. Estaba yo pensando, oh, bloqueo la voladora porque esto ya vuela. Obviamente tiene una carta de coste 1 que va a hinchar la guerrera o va a hinchar la lanza veloz. Así que era un bloqueo estúpido. No lo vamos a hacer. En el siguiente turno lo que vamos a hacer es guardar la sirena con catalejo para bloquear. Vamos a intentar bloquear el siguiente turno lo máximo posible. Y quizás por bloquear pollitos habría sido buena idea conservar en el top la otra sirena con catalejo. Me estoy arrepintiendo un poco de no haberlo hecho. Vale. Mal turno para nosotros que bajamos a 7 de vida. Bueno, doy gracias que no nos ha matado este turno. Es un cone corneo. Pero no vuela. Vale. Ponemos un bloqueador decente tierra girada y la cuestión es que habría que bloquear el creído de los tirográficos. Si tiene mucho más dopador pues nos vamos al hoyo y ya está. No atacamos con nada. Y seguramente estemos muertos igualmente. Si tiene cualquier cosa que dé a arrollar el creído es que estamos muertos. Si tiene una furia monstruosa hemos perdido básicamente. Vamos a ver. Esto además da más uno más cero y prisa a ratón, ¿no? Y juega al ratón multiarmado. ¿Vale? Ratón multiarmado. Si tiene cualquier cosita más ya sí que hemos perdido del todo. Vamos a ver. No juega nada pero le va a dar a arrollar al pollo. No. Le hace objetivo a la carrera a ver que sale del top. De acuerdo. Parece razonable. Y le sale justo el asesinoso y el desalmado. Con el cual nos gana porque nos quita las vidas que nos faltan. Vale. Tenemos que bloquear aquí para no morirnos. Bloquear aquí para no morirnos. Bloquear aquí para no morirnos. Podríamos haber activado la goleta subterránea pero no lo he hecho porque he dado por hecho que no íbamos a ir a ningún lado. He dado por hecho que perdíamos la partida igualmente. De hecho tiene una descarga de rayos a nuestra cara. Nos quedamos con 4 puntos de vida y aquí nos habría pasado un daño. No. Nos pasa lo mismo. Vale. No hemos perdido este turno. Todavía. No. No. Glifozoético sobre la goleta. Que no es una criatura, ¿vale? Es un vehículo. Vale. Vale. Tenemos esto para bloquear, ¿vale? El fundeadero sin sosigo puede bloquear al creído de los tiro grácil. Pues nada. Nos queda simplemente seguir bloqueando, ¿verdad? Voy a bloquear con la sirena con catalejo de nuevo al creído de los tiro grácil. No sé si activar la ficha de mapa y ponérsela a la sirena con catalejo para que sea un 2-2 y pueda bloquear al creído. Vamos a hacerlo. Efectivamente. Salió bien. Podríamos decir. Y no sé si esto es justo lo que necesitamos. Lo voy a tirar hacia abajo. Porque posiblemente no nos vayan a quedar muchas criaturas en mesa después de este turno. ¿Vale? Bueno. Creo que este turno sobrevivimos de nuevo salvo que... Bueno, lo mismo de siempre. Si te tira ahora dos descargas de rayos o furias monstruosas o lo que sea o tira dos cartas en mano. Si son tierras pues tenemos tiempo. Simplemente ganamos un poquito de tiempo. Esto es mala señal para él. como que no tiene mucha cosa. No ataca. El rival no ha atacado, ¿eh? Ojo que ganamos. Nos falta un mana, ¿eh? Cinco tierras. Si llegamos a tener seis tierras... Si llegamos a tener seis tierras... ¿Vale? Bingo el vital, ¿verdad? ¿Al cone cornio? ¿O a la goleta? Al cone cornio. Porque con la goleta quiero bloquear. Es que la goleta quiero que se muera. La goleta queremos que se muera. Vale. Perdemos un bloqueador pero tenemos otro bloqueador que sí queremos que bloquee y se muera y tenemos un volador que es suficiente para el pollo. Subimos a nueve puntos de vida. Vale. La otra partida que jugamos contra Monorred también la ganamos. Y en esta estábamos contra las cuerdas todo el rato porque no nos había salido ningún serafín. Ha tardado mucho en salir. Vale. Le vuelvo a hacer objetivo a sí mismo lo cual es mala señal. Se ha robado otra tierra. Ha perdido, ¿eh? ¡Ay, Dios mío! Vaya partida. Hemos vuelto a remontar contra una Monorred con este mazo. Este mazo es una gozada. ¡Qué buena! ¡Qué buena! Hemos tomado decisiones. Y diréis, bueno, has tomado una mala decisión en algún momento. Arriesgada. Arriesgada seguro. Puede que incluso mala pero nos ha llevado una victoria bastante bonita. Bastante graciosa. Arriesgada. 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 Arriesgada.